En forma de hamburguesa, salchichas o paté, la empresa vietnamita Cricket One es pionera en la fabricación de carne de grillo. Es valorada por su alto valor nutritivo y por su coste e impacto ecológico mucho menor que la de otros animales. El mayor obstáculo al que se enfrentaba esta iniciativa era dar con una tecnología que permitiera eliminar el tejido duro que recubre el cuerpo de algunos insectos, sin dañar las cadenas de proteínas y sin usar productos químicos disolventes, un proceso que les llevó nueve meses de trabajo y que aún tienen que perfeccionar para llevarlo a escala industrial. El primer lanzamiento en la gama de productos fabricados con carne de grillo será la hamburguesa, que será vendida a partir de enero en algunos restaurantes de Ho Chi Minh. Para producir una hamburguesa de 125 gramos son necesarios unos 200 grillos. Además de su valor nutritivo, es más ecológico producir carne de grillo que carne de vacuno o de cerdo al no ser necesaria tanta tierra, agua y alimentos. Además de elaborar esta carne, Cricket One vende harina de grillo, utilizada por productores de comida para animales domésticos y por consumidores atraídos por su alto valor nutritivo y por su bajo impacto ecológico.